Francisco Jiménez es el dueño de Infofog, firmó el informe técnico sobre la desaparición de las firmaciones. Esto dice textual. La mayoría de los problemas se generaron por los cortes de luz. No es responsabilidad mía que corten la luz tres veces por día. Jiménez agregó, tengo miedo. Francisco Jiménez, dueño de Infofog, es el día de la teléfono. ¿Qué tal Jiménez? La nata, buen día. Jiménez. Hola. Hola, ¿qué tal? La nata le habla, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien. Varias cosas quería preguntarle. En principio, técnicamente, ¿por qué es que se borra la filmación? Mire, en principio le quiero aclarar al señor Cano, yo no vivo en un baldío. Yo tengo mi casa. Lo invito a que vaya a mi casa, que venga Santiago del Estero, venga a mi casa, tome un café en mi casa. Díganle que eso le puede transmitir, si me está escuchando, yo le invito a mi casa. Que venga a mi casa. No hay problema. Porque no, no me puede decir que yo vivo en un baldío. Una falta de respeto. Porque yo no lo conozco y encima no sé si él, no sé ni él dónde vive. No lo conozco. Es una falta de respeto. Y bueno, con respecto al tema, yo cuando voy encuentro las irregularidades de luz, de baja tensión. Cuando comienzo a revisar, me percato, porque los tubos fluorescentes no puedo determinar si está alta, baja la luz. Me percato por un ventilador que está funcionando, que de momento empieza a hacer un ruido, un ventilador de pies, que comienza a hacer un ruido extraño, que es cuando uno sabe que hay luz baja. Y que empieza, no anda en las revoluciones, no tira el aire fuerte para hacer más, este... Está bien, ahora no estamos hablando de corte de luz, sino de baja de la tensión. Claro, pero yo me percato en ese momento cuando yo voy a hacer el backup, que es la baja de tensión. Le pregunto esto, Jiménez, porque me manda nuestro técnico en informática un mensaje que es el siguiente. Dice, no se pierden los registros... Hola. Hola, me manda nuestro técnico en informática un mensaje que es el siguiente. No se pierden los registros por falta de luz si se le pone una UPS. Cuando se necesita un servicio crítico, se utiliza UPS con muchas horas de backup de energía, y una UPS no cuesta más que 4.000 pesos. Sí, está bien, pero yo no lo suministro a la UPS. ¿Y quién la suministra? No, no, atiéndame, yo me confío con el tema que está funcionando el grupo electrógeno. Todo bien, pero si usted coincide que es necesaria una UPS, y usted brinda... Es que no lo consideré en ese momento. ¿Y por qué? Porque yo cuando hice la instalación, todo quedó perfectamente andando. O sea, después ya... Está bien, pero eso no es para una situación normal. Una UPS se considera como backup de una situación excepcional. Claro, yo también sé, pero no me imaginé que... La verdad estoy todavía perturbado con todo lo que me está pasando. O sea, no... Y escuchalo ahora al señor Cano que me diga que yo vivo en un baldío... Todo bien, mire, Jiménez, yo entiendo... Que estoy cobrando... Jiménez, Jiménez, escúcheme. Yo entiendo que usted se siente ofendido y realmente comparto su ofensa. Que usted tome esto que dice Cano como una cuestión personal. Ahora, usted entienda también, Jiménez, que el hecho de que haya dicho el baldío es absolutamente menor... Al lado del tema del fraude en Tucumán. Obvio, obvio. De lo que estamos discutiendo... No, no, acá estamos discutiendo... Escúcheme. No, no lo... Escúcheme una cosa. No, no, está bien. Escúcheme una cosa. Acá estamos discutiendo que aparentemente hubo un fraude que todo indica que eso es así. Usted es la empresa que estaba dedicada a manejar las cámaras. Hola. Hola. Usted me está escuchando mal. Sí, lo que pasa es que estoy justo en un lugar donde me facilitaron el teléfono... Y estoy sosteniendo el cable. Ah, ok. Bueno. Las cámaras, ¿qué es exactamente lo que no registraron? Es que eso no sé qué decirle porque yo lo único que hago es el backup. Por la urgencia que me piden, yo no me pongo a ver las filmaciones desde cero. Yo no me pongo a ver la filmación. ¿Entiende? Porque voy a perder tiempo en ponerme a ver cada video y después tengo que explicar... explicar qué pasa, por qué, dónde es esto, que si nadie me va a saber contestar. Así que, ¿qué hago yo? Hago el backup correspondiente, rápido, por la urgencia que me pedían, y les presento. Se da la situación que uno de los discos no está en funcionamiento, percato el mal funcionamiento del servicio eléctrico, y bueno, y ahí cuando yo quiero hacer la recuperación del disco, por medio de los software, como corresponde, como lo sé hacer, el disco me reiniciaba el equipo, me detectaba la falla. Listo. Dada la urgencia, yo no puedo determinar la urgencia... de ponerme a desarmar el disco, ver qué tiene, determinar por la urgencia y que lo que ellos me piden. Jiménez, ¿cómo le va? Buenos días, Maru Dufar, lo saluda. Espera un momentito, espera un momentito. Bueno, estás, Jiménez, sosteniendo el cable para poder hablar con nosotros. Sí, te escucho. ¿Me escucha? Sí, lo escucho, me escucho. ¿Qué tal? Maru Dufar lo saluda, le decía. ¿Cómo le va? A ver, para que nosotros también podamos entender desde acá un poco cómo funcionó todo esto, en virtud de la gravedad que tiene la situación, como le decía la Nata hace un ratito. ¿A usted lo contrata a Gendarmería? Claro, yo voy, yo voy por internet, de hecho me llama y bueno. Está bien, pero hace una licitación. Ahora tengo que ver bien quién es el que, en teoría, estoy escuchando ahí, el que me contrata realmente es el Comando Electral. Está bien, pero digo, usted venía trabajando en esto, ¿hace cuánto? Yo hace más de cinco años que estoy dedicado a esto. ¿Y usted se presentó a una suerte de licitación o directamente fue una persona a buscarlo y le dijo que usted podía prestar el servicio para cubrir toda la elección de la provincia de Tucumán? Me consultaron vía telefónica, si hacía el servicio, le dije que sí, si podía presentar un presupuesto, le dije que sí y le mandé. ¿Y cuál era su rol, digamos, cuál es el trabajo que usted tiene que hacer? ¿Colocar las cámaras y luego controlar su funcionamiento e ir, digamos, guardando todo lo que esas cámaras grababan? No, 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 no. ¿Cuál es su trabajo? Mi trabajo es ir, colocar y dejar funcionando los equipos, nada más. ¿Y alguien controló o le pidió...? Atiéndame, si yo tuviera que haber hecho, vuelvo a explicar y como he explicado otros medios, si yo tuviera que haber hecho el monitoreo real de todo eso, yo tenía que haber contratado personal idóneo que haga la vigilancia personal de cada punto de las cámaras más el que esté en el monitor observando. No sé si me entiendes. Sí, sí, claro. Nadie... No es... Te contrato para que hagas la organización y decoración de una fiesta a que me digas... Te contrato para que me decores la fiesta. ¿Entienden? Sí, sí. Sí, sí. Usted dijo que vienes en un momento, no sé a qué medio, que tenía miedo. ¿Por qué? Y porque, imagínense, semejante problema, que ahora me hayan dicho, el señor Cano haya descubierto que yo percibo un sueldo del Estado, que la provincia, que Radio Mitre lo dijo públicamente, yo jamás percibido un sueldo. Yo el sueldo que cobro porque soy docente, nada más. ¿Entienden? Yo me estaba yendo a AFIP y a ANSEP para que me den una respuesta a lo presentado por Mitre ayer, que es ilógico. ¿Cómo voy a estar percibiendo un sueldo en negro? Jiménez, a ver... ¿De dónde saca el señor Cano eso? Que hables conmigo, que... Jiménez, ¿nos escucha? Sí, señora. Para explicarle un poco de dónde sale esto, hay una factura a su nombre, dice por lo menos Francisco Mar Jiménez, y lo que dice es que la empresa encargada de firmar el galpón, o sea, su empresa, es monotributista, categoría B, empleado de la tesorería del gobierno de la provincia de Santiago del Estero, con inicio de actividades el 1 de enero de 2015, que puede, bueno, con monotributo, categoría B, que permite una facturación de hasta 4.000 pesos mensuales, que facturó 16.800 pesos. Sí. ¿No es cierto? Sí, lo estoy diciendo, sí, sí, sí. Entonces, ¿no decía usted que no, que era mentira, que había trabajado para la tesorería de la provincia de Santiago del Estero? Bueno, pero ahí me están diciendo que yo percibo un sueldo en negro. Ah, bueno. Ah, usted factura, no es empleado, eso es lo que usted está aclarando. Que usted factura a la provincia de Santiago del Estero, pero que no es empleado. Yo no soy empleado de la provincia de Santiago del Estero, yo soy docente. Docente. ¿Me entiende? Sí, sí. Le agradecemos la comunicación, Jiménez. Francisco Jiménez, gracias por la comunicación. Francisco Jiménez, quien hablaba, dueño de Infofog. Es rara la historia de las cámaras, es todo extraño, realmente es todo extraño. Son las 11 de la mañana.